Los habitantes de Bangladesh salieron hoy a las calles para protestar por las condiciones de los trabajadores de la industria textil en ese país, pues en noviembre pasado murieron 130 en un incendio y esta semana 300 en el colapso de una planta. Cristina Navarro. Silvia, se ve furia en estas manifestaciones, no tanto contra el gobierno, sino contra marcas como Benetton, Mango y Cato Fashion, que finalmente son los jefes dueños de lo que se produce allí en condiciones infrahumanas. Ya son más de 350 muertos que han sido encontrados bajo los escombros del edificio Rana Plaza en Bangladesh, donde un derrumbe sepultó a los trabajadores de maquilas para las grandes marcas de la moda. Pero más allá de las labores de rescate y de que los dueños de la fábrica textil han sido arrestados y acusados de homicidio imprudente, ya que obligaron a los empleados a trabajar sin importar los anuncios de colapso que hicieron los bomberos y una facultad de ingeniería. Los trabajadores de más de 5.000 fábricas textiles que funcionan en Bangladesh trabajan jornadas en trampas mortales y en condiciones infrahumanas. Por cada ocho talleres solo hay cuatro baños y ningún edificio tiene salidas de emergencia. Este país asiático es el que produce con los costos más bajos de la industria textil, por lo que son los que abastecen las marcas reconocidas a nivel mundial como Benetton, Cato Fashion y Mango, entre otras. El ahorro de infraestructura y seguridad social le permite a los maquiladores de Bangladesh tener los precios más bajos. Según datos de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Textil, en los últimos años se han muerto más de 800 personas por incendios y derrumbes. Según funcionarios del gobierno de Bangladesh, más del 50% de las fábricas funcionan sin cumplir los parámetros de seguridad, pero de una sanción no pasan y siguen funcionando y aprovechándose de la necesidad de una población pobre y este empleo es la única forma de tener un ingreso para poder comer.